¿Quién decidió que terminar es un adiós? 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 Lo decidí yo, decidí yo, decidí yo Lo decidí yo, decidí yo, decidí yo ¿Quién decidió que terminar es un adiós? ¿Quién decidió que terminar es un adiós? Lo decidí yo, decidí yo, decidí yo Lo decidí yo, decidí yo, decidí yo ¿Quién decidió que terminar es un adiós? Caminaré su mano Caminaré su mano Caminaré su mano Caminaré su mano Caminaré su mano